Mi nombre es Nicolás Olea, soy catedrático de Radiología y Medicina Física en la Universidad de Granada y médico en el Hospital Clínico y llevo ya años, muchos años, más de 40, trabajando en exposición humana a contaminantes ambientales y el efecto en salud. Inicialmente, mis intereses eran cáncer, porque trabajé en cáncer de tiroides, cáncer de mama, cáncer de próstata. Siempre son cánceres hormonodependientes, dependientes de las hormonas, y en un momento determinado hicimos una ampliación de objetivos, incluyendo las exposiciones químicas ambientales como causa de estas enfermedades tan frecuentes. El asunto de la exposición humana a contaminantes químicos tiene, en el caso de los pesticidas empleados en el cultivo y la producción de alimentos, fue una de sus mejores representaciones. No es la más importante, todos sabemos el peso tan enorme que tiene la contaminación del agua, o la contaminación atmosférica, o la presencia de compuestos químicos en objetos de consumo, muy variados. Pero, de siempre, para lo que significa la exposición por vía oral, o lo que es la exposición digestiva, por supuesto que el residuo de pesticidas en los alimentos es una pieza clave y fundamental. Esto es un asunto antiguo, desde hace más de 50 años se va controlando y midiendo la presencia de estos contaminantes en los alimentos, y todos sabemos las famosas prohibiciones de la presencia de pesticidas hoy prohibidos en muchos países del mundo, como es el DDT, que fueron los reyes de la agricultura en los años 60 y 70, y que debido a su persistencia y toxicidad medioambiental, la administración mundial decidió eliminarlo, aunque hay aún 21 países donde están permitidos, porque teóricamente se utilizan para la lucha contra enfermedades transmitidas por vectores, como es la malaria. Bueno, el caso es que esos pesticidas fueron prohibidos, hubo una segunda generación de compuestos químicos, otra tercera, otra cuarta, y el perfil de uso ha cambiado enormemente. Estamos hablando del término de pesticidas, que es un término muy amplio, que es el término más usual por nuestra parte, pero incluye insecticidas, fungicidas, herbicidas, y ese mismo perfil ha ido cambiando. Durante años el número uno en ventas fueron los insecticidas, y actualmente los herbicidas, le hace glifosato, está por encima de la suma de todos los pesticidas, de los insecticidas. Y los fungicidas, donde está el caso del diacinón, que hemos comentado en alguna ocasión, pues están en el segundo lugar en ventas y en uso en Europa después de los herbicidas. Es decir, el perfil de uso de compuestos químicos por la agricultura convencional, yo le llamo la agricultura tradicional europea, porque es la que lleva 80 años haciéndose, y desafortunadamente ya no existen testigos vivos de una agricultura diferente. Te voy a contar un ejemplo muy interesante. Cuando un agricultor de Andalucía quiere transformar su parcela de olivar en ecológico, porque está convencido de que hay otro mercado y otra forma de hacer las cosas, la mayor resistencia es su padre, que le dice, hijo mío, nos va a buscar la ruina, ¿dónde te va a meter en eso? Si no utiliza estos productos, los contaminantes, las plagas, se van a comer el producto. Es decir, lo que tú o lo que alguien podría llamar la agricultura tradicional mediterránea, es una agricultura basada en el uso de pesticidas, porque así se inventó en la posguerra mundial y así se vio que el DDT y sus acompañantes eran la única manera de producir alimentos. Es decir, ahora que hay otras tendencias y hay otra forma de pensamiento para producir alimentos, pues se van buscando alternativas y nos presentan con frecuencia que los productos que antes se utilizaban si eran tóxicos, pero estos son menos tóxicos o estos son menos persistentes, duran menos en el medio ambiente y por tanto son de menos preocupación. E incluso la administración, sobre todo la administración europea, que es férrea en esto, es de las más avanzadas del mundo, se encarga de controlar el residuo de estos pesticidas en los alimentos de los europeos y hace campañas y vigilancia anual y lo publica en resultados por países y donde sabemos que en global Europa el 36-40% de los productos de consumo alimentario de los europeos tiene el residuo de uno o más pesticidas y que el 4% tiene uno o más por encima del límite máximo de seguridad, lo que se llama el LMR, el límite máximo de residuos que es como están en pecado. ¿De acuerdo? Bien, todo eso es una auténtica, es un constructo que protege muy malamente la salud de las personas, puesto que te diré, por ejemplo, que esos LMR, esos límites máximos de residuos, están establecidos para cada compuesto y si un tomate tiene 7, le dice, no, dígame usted cuál es la cantidad que voy a comer si hay 7 tratamientos y 7 productos posibles en un tomate, 22 en el primer plato, otros 24 en el segundo plato y el menú del día, como publicaron recientemente los franceses, tiene 128 residuos, todos dentro de la legalidad. Hombre, hombre, 128 residuos dentro de la legalidad, dime si hay un efecto sumatorio, antagónico, a lo mejor tenemos la suerte que el efecto es antagónico y uno contrarresta el efecto del otro, pero no, probablemente no. Entonces, ese sistema sobre el que se basa el control y lo que es la seguridad alimentaria no es correcto. Está denunciado y requete denunciado por la investigación, por las personas que nos dedicamos a investigación, pero fue realmente defendido por las administraciones y por el comercio porque han encontrado la forma de tener un posible o un control que le da a ello una satisfacción enorme. Tengo que contaros que hace 5 años o 6 años ya, la Unión Europea decidió ver qué pasaba con la población. No qué exposición había en los tomates y en las manzanas, o en las aguas o en los ríos, sino que nos permitió que nuestros estudios de exposición humana describieran cómo están los europeos de niveles de pesticidas, pero no lo que hay en su comida, sino lo que hay en su sangre y en su orina. El proyecto se llamaba Human Biomonitoring for You, Biomonitorización Humana para Europa, for You, un juego de palabras. Se reclutaron cerca de 13.000 europeos, norte, sur, este y oeste, de 27 países y tres rangos de edad, niños, adolescentes y adultos. Y hemos medido en sangre y en orina la presencia de estos componentes. Y la respuesta clarísima, clarísima, es todos estamos expuestos a todo. Y en la orina de los niños hay todo lo que hemos puesto en el medio ambiente. No ha habido ninguna Virgen del Carmen ni ninguna Pachamama que te haya defendido ni que estuviera vigilando, ¿de acuerdo? Es decir, lo que está en los tomates está en la orina de los niños. Y cada país, curiosamente, tiene su huella digital, ¿de acuerdo? Porque cada país tiene sus hábitos, sus producciones, sus cultivos y sus empleos. Entonces, cada uno podría casi, sin saber la procedencia, ver una población de qué está expuesta y saber si es del norte, del sur, del este o del oeste. Porque si España es de producción agrícola, pues habrá más pesticidas. Si el otro tiene más producción industrial, pues tiene más productos relacionados con la actividad industrial. Lo que HBM ha puesto sobre la mesa y ha sido el gran escándalo dentro de Europa es que, clarísimamente, los sistemas de protección humana no han funcionado y siguen sin funcionar porque la exposición ha ocurrido. Cuando nosotros publicamos los datos de España, ¿de acuerdo? Alguien siempre intenta señalar, mira, mira cómo están estos. Y ya les decimos, no. Léete lo que no han publicado o deberían de haber publicado en Bélgica porque es muy similar. Lee lo que hay en Francia porque sí lo han publicado y es idéntico. Lee lo que hay en Alemania y verás que es muy parecido. Es decir, en general, la población occidental que está sometida a este régimen alimentario y vosotros conocéis muy bien de producción industrial, pues tiene unas enormes exposiciones. No vamos a comparar si es mejor Sudamérica, Latinoamérica, África o Asia. Nuestra realidad es que en niveles bajos, y con esto acabo, dentro de la legalidad, los residuos se encuentran en los alimentos y, por tanto, acceden a las personas. Cuando te decía que en niños hay un 80% de los niños valencianos que orinan clorpirifos, pues te puedo decir que ha sido el pesticida número uno en los cítricos. Pues lógico, la madre empeñada en que su hijo beba zumo de naranja todos los días, pues el clorpirifor está en la orina. Y hay un asunto curioso. La Unión Europea, consciente de la toxicidad de estos compuestos, los prohíbe. A ver, prohíbe dos por año. Tienen 470. Y le digo yo, nos van a dar 235 años antes de que acabemos con el problema. Es decir, o busca otro sistema. Imagínense que el clorpirifos se prohíbe en el 2020 y lleva 35 años en el mercado. En el 2019 era legal. En el 2021 es ilegal. Entonces alguien hace un titular enorme en la prensa alemana. Las naranjas de España tienen un pesticida tóxico prohibido. Y le decimos al alemán, chicos, hasta el año pasado todas tus verduras tenían clorpirifos. ¿De acuerdo? Si lo que quieres es denunciar y aprovechar la denuncia para una guerra comercial, vale. Pero si eres sincero, dime cómo estaban los niveles de clorpirifos en tu producción agrícola hace un año. Es decir, que hay mucho interés de denuncia, de acabar con la competencia, de decir, igual que Alemania en el 2021 denuncia a las naranjas españolas porque alguien aún sigue utilizando clorpirifos, que no se ha enterado que está prohibido, en el año 22 España denuncia a Turquía porque las naranjas turcas tienen clorpirifos, ¿no? A ver cómo puedes luchar contra la competencia de tu mercado sacándole las vergüenzas, ¿no? Cuando en el 19 todas, las turcas, las alemanas, bueno, las alemanas no hacen naranja, ¿no? Las turcas y las españolas tenían clorpirifos porque era legal. Es decir, todos estos datos hay que tomarlos con mucho cuidado porque forman parte de la guerra comercial, de cómo limitar las importaciones de terceros países, cómo ponerle veto a lo que pueda venir de Latinoamérica, como, ven, mil cosas que tienen de trucos para limitar a la competencia, pero donde no estaban preparados para los datos que le hemos presentado es en los niveles que presenta la población general. Un niño de 14 años de Valencia no está recogiendo naranjas, está en el instituto o en la escuela y no es lógico que tenga clorpirifos en su orina. Igual que Valencia te puedo decir Asturias, Guipúzcoa, Cataluña, Baleares y Granada, que es donde los hemos medido. El conocimiento de la toxicidad de los pesticidas viene fundamentalmente de los estudios laborales, ¿no? Y es lógico pensar que para la exposición química, donde se levantan o se encienden las alarmas, es en aquellos que están altamente expuestos, tanto en la industria química como en el campo. Y estudios sobre exposición laboral y daño en las poblaciones europeas son conocidos y famosos. Yo siempre refiero el estudio español de Gonzalo López Aventes de inmortalidad por cáncer en agricultores. Si uno elige la profesión de agricultor en España, tiene mayor probabilidad de morir de cáncer de próstata, linfoma de Hawking, tumores cerebrales o cáncer gástrico, ¿de acuerdo? Cuando se compara con el resto de la población trabajadora. Es decir, que la agricultura significa un plus para tener ciertos tipos de cáncer. Y eso coincide con los datos internacionales. Eso permite sospechar que esa exposición continuada, crónica, durante una vida a esas exposiciones, pues está relacionada con la mayor probabilidad de ese tipo de enfermedades. Desafortunadamente, cuando uno pregunta por las agricultoras, la información siempre es deficitaria. Porque se habla siempre del macho, ¿de acuerdo? El agricultor. La agricultora, ¿y cáncer de mama? Ah, pues no lo sabemos bien. Bueno, ¿y por qué no? Porque la dedicación laboral de la mujer ha sido sistemáticamente mal recogida. Pero eso ya nos da una idea de esas exposiciones y orienta sobre los riegos. Lo que a nosotros nos ha interesado siempre, durante años, más de 32 años, es una forma especial de la toxicidad vinculada a estos compuestos químicos, que es el efecto sobre las hormonas, ¿de acuerdo? Muchos de estos compuestos químicos tienen un efecto claro de toxicidad sobre el equilibrio hormonal. Y cuando hemos hecho los estudios de exposición de los niños y los posibles efectos en salud, nos valemos de la epidemiología, que es el estudio de la asociación, no hay causalidad, pero intentos de demostración de causalidad entre la presencia de ese compuesto en la orina y el devenir en salud de ese niño. Y ahí acertamos en la mayor parte de los casos, ¿no? Desde lo más llamativo, que es la pubertad precoz en las niñas, y la presencia de estos pesticidas, órganos fosforados, o fungicidas en la orina de las niñas, y un adelanto llamativo en la pubertad. Niñas que presentan desarrollo mamario y desarrollo público con ocho años, que los padres se alarman enormemente, llevan al pediatra y el pediatra le dice, encoge los hombros y dice, pues no sé. Y yo le digo a mi compañero, el pediatra, pues estudia, porque llevo años diciéndote que eso tiene un fuerte olor a exposición a pesticidas. ¿De acuerdo? Pero siguen resistiéndose porque todos, incluso el sistema sanitario, sigue con la enorme confianza de que todo está bajo control. A la gente, a los padres, a los sanitarios, le asusta mucho pensar que todo no está bajo control. Hay una enorme resistencia a pensar que hay cosas que no están bien reguladas. Porque todo, sobre todo los españoles, nos ha gustado mucho pensar que papá Estado está detrás de nosotros y está protegiendo a la población. Bueno, pues dentro de sus limitaciones, tanto intelectuales como económicas. Entonces, el problema que tenemos con la demostración de causalidad es que se trata de enfermedades multifactoriales, provocadas por muchas cosas, que pueden sumarse factores socioeconómicos, culturales, de exposición de hábitos, y en donde la exposición química a pesticidas es un factor más. Yo digo, si la exposición a pesticidas se caracterizara porque a uno le salen cuernecillos y manchas verdes, entonces vería clarísimamente quién está expuesto. Pero no, esta exposición contribuye al aumento de la incidencia de cáncer de mamá, al aumento de la incidencia de infertilidad, al aumento de la incidencia de pubertad precoz, a la obesidad, a la diabetes, a la hipofunción tiroidea, es decir, al hipotiroidismo, y al déficit de atención y hiperactividad, que son las enfermedades del siglo XXI. Y que todos estamos conformes de que están ligadas al desarrollo, pero no sabemos qué significa el desarrollo. Es que son enfermedades más modernas. Antes no pasaban, pero ahora sí pasan. Pero son los pesticidas. No, no, los pesticidas están bajo control. Y nosotros decimos, muchas de las enfermedades que afectan al hombre y a la mujer del siglo XXI están vinculadas a trastornos hormonales, las enfermedades metabólicas, las enfermedades tumorales, las hipofunciones hormonales, y están vinculadas a la exposición crónica a estos pesticidas. Y te quería hacer una, porque no me puedo resistir, después de cerca de 42 años estudiando esto, en el año 2000, hace 23 años, introdujimos en el análisis de los datos la separación por género. ¿De acuerdo? Porque hasta el año 2000 éramos iguales. Y alguien nos había dicho que la igualdad era que hombres y mujeres eran iguales. En cuanto empezamos a hacer la segregación y ver que a igual exposición qué efectos ocurren, nos llevamos la enorme sorpresa de que quien lleva las de perder es la mujer. porque por cuestión hormonal, por ciclicidad hormonal, por embarazo, por lastancia, por menarquia, por menopausia, porque su organismo fisiológicamente es diferente, parecería ser mucho más vulnerable a estas exposiciones. Y cuando hacemos las últimas publicaciones sobre adelanto en la pubertad, es en niñas, no es en niños. El adelanto de la pubertad ocurre en niñas. En niños lo que acabamos de publicar hace menos días es un retraso en la pubertad, unos testículos pequeños, un tamaño de pene pequeño y un retraso a los 16 años. Pero en niñas lo que veíamos era el adelanto a los 8. Es decir, que hay para mucho de lo que te estoy comentando una diferencia de género importantísima. Pero alguien, alguien y tú lo sabes, Leonardo, Leonardo ya nos enseñó que el hombre de Vesalio era el modelo de hombre y no se refería a hombre, sino de especie humana. Y alguien me pasó el otro día una fotografía de la mujer de Vesalio, es decir, de la Mona Lisa en la posición del hombre de Vesalio y diciendo, esta es la representación del hombre como especie humano, porque son mayoritarias. Si alguien nos hubiera dicho hace 500 años que la mujer era el representante de la especie humana, pues nuestra visión de todos estos problemas habría cambiado. Y no te quiero decir ya cuando hablamos de la transferencia de la exposición Madre e Hijo. Nuestras últimas siete publicaciones, siete, están dedicadas a la presencia de estos contaminantes en la leche materna. ¿De acuerdo? Y los pediatras se disgustan porque dicen que estamos tocando lo más sagrado, que es la alimentación materna. ¿Y cómo vamos a desanimar a las madres? Y le decimos, no, hijo mío, no se trata de desanimar a las madres. Es denunciar una sociedad machista y patriarcal que ha permitido que la mujer se exponga hasta este nivel de exposición, hasta este nivel de exposición, a sabienda que ella es la que transmite al hijo, a tu hijo, hay que decirle a los machitos, a tu hijo, la que le transmite a tu hijo toda la exposición por vía materna, embarazo y lactancia. Es decir, el problema, te lo voy a decir muy claramente, es muy grave. Es muy grave. No es grave. Es muy grave. Y afecta fundamentalmente a las mujeres del siglo XXI. Las mujeres de 23 años o menos son el verdadero blanco de este daño. Si toda la hipótesis que hemos defendido durante los 38 últimos años es cierta, las exposiciones tempranas ocurridas durante el embarazo son críticas y fundamentalmente ocurren y afectan al desarrollo de la mujer y a su descendencia. Es decir, ahora dime cómo solucionamos esto. Dime cuál es el nuevo parche que vas a poner. ¿Prohibir mañana el diacinón y pasado mañana el clorpirifos y al otro siguiente el nonilfenol uno por uno? Además, te voy a decir una cosa que no me quiero callar. Me quiero callar. El día que se prohíbe el clorpirifos ya la administración ha aceptado que era tóxico y se ha prohibido porque la evidencia de toxicidad es suficiente. Dice, bueno, si la evidencia de toxicidad te ha llevado a la prohibición, ahora me ayudará a remediar el daño, ¿no? Ahora llamarás a aquellos que se han lucrado con la venta para que me ayuden a pagar la factura del psicólogo para el déficit de atención, la del ginecólogo para la infertilidad y la del oncólogo para mi cáncer de próstata. ¿Tendrán que apechugar y arrimar el hombro en el pago de la factura? Nada. La impunidad es absoluta y no solamente de los vendedores sino de la administración. Olímpicamente. Lo prohíben y dicen, ¿pero qué quieres? ¿Qué quieres, doctor Ollea? Si ya está prohibido. Digo, pues, que se responsabilicen del daño causado. Imposible. La impunidad es absoluta. Todos los estudios epidemiológicos están establecidos generalmente en forma de lo que nosotros llamamos cohortes de seguimiento, cohortes con H intercaladas, que es una población que sigue uno durante un tiempo porque una de las variables más interesantes que tenemos en la investigación en salud humana es el seguimiento de las personas, ¿no? Ver cómo transcurren los acontecimientos, cómo aparece la enfermedad cuando no estaba inicialmente diagnosticada. Eso es muy interesante. En esos estudios de cohortes pesan muchísimo los factores que hemos dicho. En primer lugar, el género. No es lo mismo la reacción del hombre que la mujer, pero después los factores socioeconómicos son clarísimamente delimitantes porque están condicionando las exposiciones. La economía condiciona enormemente la exposición desde el acceso a la comida de mayor o menor calidad, a la comida basura o la comida bien gestionada, al medio ambiente urbano o rural, pero sobre todo dentro del medio urbano a una vivienda digna en un sitio con áreas verdes o una vivienda indigna en un barrio periférico. Todo eso, todo eso condiciona enormemente la enfermedad. Yo no quisiera decirlo crudamente, pero es una imagen que le repito a los alumnos. Cuando yo era joven, hace más de 60 años, la pobreza se diagnosticaba por la delgadez o se asociaba a la delgadez. Cuando uno ve las fotos de la España del 50, la población es francamente delgada, en algunas ocasiones malnutrida y se ve sobre todo en la población pobre, ¿de acuerdo? Porque el acceso a la alimentación era malo y hay una malnutrición y una enorme delgadez. En la foto que se presenta en el año 2023, la población pobre es fundamentalmente obesa, muy obesa. Lo que se asocia con la pobreza es la obesidad y se asocia con la pobreza la obesidad no solamente porque haya más sedentarismo, no lo sé, sino fundamentalmente porque hay una pésima alimentación. La alimentación es la desviación del patrón normal óptimo de alimentación, del plato de Harvard, de la dieta mediterránea o de cualquiera que uno quiera, en donde la clave está en el consumo de frutas, verduras y hortalizas, legumbres y un cuarto o menos de proteína de origen animal a esa alimentación que ha impuesto el fast food, el take away y lo que todos conocemos que es verdaderamente miserable, miserable, miserable en su composición, ¿de acuerdo? Miserable en el sentido de las grasas, los excesos de azúcares, está completamente desviada, ¿vale? Curiosamente, y eso es motivo también de muchas de nuestras publicaciones, hay contaminantes en los alimentos que son obesogénicos. Una de las formas más llamativas y más dramáticas de la afectación hormonal es lo que llamamos la disrupción metabólica. Y ya conocemos y tenemos listas de compuestos que acompañan a la mala alimentación que además favorecen la obesidad y son mucho más baratos, mucho más accesibles cuanto menor es la cultura de la población y menor la capacidad económica para entender y para comprar. Entonces, por supuesto, cultura, educación, economía condicionan enormemente la exposición y por tanto la alimentación y las consecuencias que tiene. Por supuesto que en todos los estudios que hacemos está vinculado no solamente el género sino también esas variables socioeconómicas y son demostrativas de una mayor exposición. Pero te voy a contar cosas paradójicas. A ver, tenemos un estudio como todo un grupo que se precie, tenemos nuestro gran estudio en cáncer de mama y analizamos el cáncer de mama en una población extensa del sureste peninsular y como la hipótesis era la exposición a pesticidas pues todos estábamos con la hipótesis previa mental de que las labradoras, las mujeres que viven en el entorno agrícola que viven cerca de la producción de la agricultura industrial iban a tener mayor riesgo de cáncer de mama dado que estos compuestos están vinculados a la enfermedad de cáncer de mama. El mayor factor de riesgo de cáncer de mama en la provincia de Granada y Almería que fue donde hicimos el estudio es estudios universitarios. Dice, vaya por Dios, vaya por Dios. Todo lo contrario a la exposición de la mujer rural. Bueno, entonces decimos ¿y esto cómo lo vendemos? ¿Cuál es la razón? Y empezamos a analizar el epidemiólogo y el biostatístico nos echa una mano dice hay factores de riesgo habrás visto, ¿no? La exposición química, los estudios universitarios, pero hay factores de protección, ¿vale? Esos son los factores de protección. Pues el tener el primer hijo antes de los 19 años, el tener más de cuatro hijos y el acumular 36 meses de la estancia. Ahora la pregunta es ¿qué universitaria puede tener al acabar el bachillerato un hijo, tener cinco hijos durante la carrera y acumular 36 meses de la estancia con una ley de maternidad que te impide dar la estancia en el trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, al final los factores que protegen de cáncer de mama no son compatibles con la actividad, con la carrera profesional. Vamos a decirlo así, con la carrera profesional. Una maternidad dilatada a los 35 años, 36 años y una lactancia reducida, pues todo eso. Y cuando uno trata de explicar qué hace una paridad temprana a los 19 años o una lactancia prolongada para proteger de cáncer de mama, hemos publicado y hemos dicho en voz alta lo más claro posible y ojalá las personas que oigan esto lo entienden, la mejor manera de limpiar tu interior de contaminantes es el embarazo y la lactancia. Antes te limpie de contaminantes en el tejido mamario, mejor para tu supervivencia. Cuanto antes empieces a los 18 años, más hijos tenga y más meses de lactancia, mejor para ti. Como yo digo siempre para que la gente se entiere, con cinco hijos tu mama se queda limpia como una patena. ¿De acuerdo? Que decimos en España, limpia como una patena. Y entonces el becario de la primera fira dice, pero eso se lo pasa al hijo. Y fíjate la dureza, el primer hijo se lleva el 60% de la porquería acumulada por la madre. Yo siempre digo, yo soy el quinto. ¿De acuerdo? Imagínate lo que es la exposición humana, cómo se libera uno de la exposición y cómo se revierten los riesgos y hacen paradójico lo de rural y urbano. Probablemente, ya no, ya no, ya sé que el año 2023 es diferente, pero para el año 90, para el año, cuando hicimos el estudio para finales de los 90, había una enorme diferencia todavía entre rural y urbano en cuanto a hábitos y exposiciones y a lo mejor era más fácil encontrar una madre joven de 20 años en el medio rural que en el medio urbano. Ahora es muy difícil encontrar, por supuesto, casi imposible encontrar una universitaria que tenga hijos durante la carrera o durante su vida profesional. Es decir, todo indica que son enfermedades multifactoriales con etiología, causas muy complejas y donde hay que tener mucho cuidado para hacer las presunciones. La Agencia Europea de Productos Alimentarios y Mezclas, de Productos Químicos y Mezclas, se llama la ECA, Echa, S-H-A, que está en Helsinki y lo está haciendo muy bien, muy bien, está teniendo mucha valentía, más que la Agencia de Seguridad Alimentaria que está en Parma y lo que reconoce es que desde principios del siglo XX hasta ahora se han puesto en el mercado como productos de síntesis 145.000 compuestos químicos de síntesis fabricados por el hombre, por la especie humana. Son de desarrollo, son innovación. Dicen que actualmente en el medio puede haber unos 35.000 compuestos químicos. De esos 35.000 compuestos químicos sin parangón, siendo originales porque buscan propiedades milagrosas distintas, efectos no conocidos, de esos 35.000 hay 2.000 que parecen interferir con el mensaje hormonal de la tortuga, del camello, de la yegua y del hombre, es decir, con el mensaje hormonal. Las hormonas son mensajeros químicos que comunican un órgano con otro en cualquier ser vivo, sobre todo los conocemos muy bien en el mundo animal. Esos mensajeros químicos, por ejemplo, el estradiol lo produce del ovario y se comunica con la mamá, pasa a sangre, viaja en sangre el estradiol y cuando llega la mamá le da un mensaje. Se podía haber desarrollado otro modelo, una cuerdecita y una campana, ¿de acuerdo? Que el ovario tirara y sonara una campanita. No, la idea ha sido un mensajero químico. Pues bien, ese mensajero químico puede ser engañado, entorpecido. Como me dijo un joven el otro día en una conferencia ¿quiere usted decir que son hackeados? ¿Que los disruptores endocrinos son hackers? Digo, vale, te compro la palabra. Pues bien, esos mensajeros pueden ser hackeados por los compuestos químicos y se conocen actualmente no más de 2.000 compuestos químicos de esos 145.000 que pueden interferir sobre las hormonas y yo digo pocos son. Para 145.000 2.000 son pocos. Muchos de ellos y por conocimiento y por historia pertenecen al mundo de la producción agroalimentaria y son pesticidas. El más antiguo y conocido de todos es el DDT. Si se acuerda o se acuerda el público el famoso libro de la primavera silenciosa de Rachel Carson hacía referencia a una primavera sin pajaritos porque el DDT había acabado con los insectos y ya era una primavera muerta porque no había especies animales ni pájaros para comerse aquello y la causa era indirecta o directamente el DDT. Después vimos que es directa. La idea es que esos mensajeros son lábiles son sensibles y pueden ser interferidos por los compuestos químicos. Como hay a ver una cosa que tiene que saber el público como no hay más de 50 hormonas porque no hay 5.000 hormonas hay 50 hormonas y estirando y estirando mucho están los estrógenos las hormonas tirideas las hormonas pancreáticas las hormonas testiculares la testosterona pues cada uno de esos sistemas presenta más o menos la habilidad a los contaminantes ambientales y de nuevo parece que el sistema de los estrógenos la hormona sexual femenina es clarísimamente lábil a eso pero no es el único tengo que recordar algo podría preguntar como hago yo en mis clases ¿saben ustedes señores alumnos cuál es la quinta medicina más vendida en España con recetas? no dice uno los antirreumáticos los analgésicos no no los cuatro primeros son analgésicos la quinta medicina después de los cuatro analgésicos es la hormona tiroidea vivimos en un país de hipotiroideos a las señoras de 35 a 50 años se les para el tiroides de pronto han ido al ginecólogo por amenorrea al digestivo por estreñimiento al psiquiatra porque parece que no piensan bien hasta que van al endocrino y le dice tiene usted un hipotiroidismo le da la medicina mágica que es la hormona tiroidea sintética su vida vuelve a recuperarse y se queda sin diagnóstico le ponen tiroiditis autoinmune tiroiditis de no sé qué y le decimos a mis compañeros endocrinos si hay un órgano lábil para los disruptores endocrinos es la hormona tiroidea hay de competencia en el mundo en el mundo ambiente en el medio ambiente laboral sobre todo en el medio ambiente de tu domicilio en lo que llamamos indoor dentro de tu casa al menos cinco candidatos para fastidiarte el tiroides los retardantes de la llama polibromados los compuestos perflorados compuestos puestos en el medio ambiente de tu casa porque te protegen son antifuegos evitan que la ropa de tu niño arda evitan que los sillones se manchen repelen el agua y la grasa han hecho toda tu casa un cúmulo de propiedades milagrosas todo eso significa una manipulación química muchos de esos compuestos químicos que la innovación está permitiendo nosotros los describimos primero en la orina de nuestros niños y después empezamos a ligarlo te lo voy a decir al déficit de atención y hiperactividad me comentaba el otro día de bueno ya sabemos que los compuestos órganos fosforados como el clorpirifo están prohibidos y sabemos sobre su efecto en la memoria de trabajo o las intoxicaciones de los agricultores pero qué efecto tiene en niños te lo digo claramente déficit de atención y hiperactividad la pérdida de memoria del trabajo del agricultor ¿de acuerdo? que se llama así en el niño que lo tiene en orina es déficit de atención y hiperactividad y dicen los psicólogos es que los diagnosticamos mejor pero ¿cómo va a ser solo que los diagnostican mejor? ¿no te estás dando cuenta que hay problemas funcionales ligados a la hormona tiroidea cerebral vinculado a estas exposiciones colocamos en el libro del residente el que tiene que estudiar cualquier residente que quiera hacer cuatro años de endocrinología un capítulo de 38 páginas que se llama disruptores endocrinos para que los endocrinos desde su formación básica sepan que hay contaminantes ambientales que afectan a las hormonas una de las cosas que yo he aprendido en estos años y que en parte están motivados por un artículo que se publicó en la revista The Lancet en el año 2019 es poner junta la palabra saludable y sostenible la revista The Lancet el bisturí como yo la traduzco es una revista muy prestigiosa en medicina donde se habla fundamentalmente de clínica y en el año 19 hace no significa antes de Cristo sino antes de COVID en el 2019 antes de COVID publicó un artículo que se llamaba alimentación en el antropoceno 72 páginas para médicos Dios no para médicos sino para el mundo médico difícil de leer el artículo pero venía a convenir en lo siguiente nuestro sistema de producción agroalimentario es inadecuado la salud de la población va a peor las enfermedades no transmisibles están aumentando de forma llamativa obesidad diabetes cáncer hormonodependiente infertilidad y podría estar relacionado con causas ambientales con los hábitos y lo que propone ese artículo enorme es un cambio radical mundial de la forma de alimentarse ¿de acuerdo? y ya sea el plato que ellos proponen ya sea la dieta de Harvard ya sea la dieta mediterránea lo que exigen y lo que demandan es una disminución inmediata del consumo de proteínas de origen animal que tiene que bajar a menos de un cuarto de la dieta diaria el exceso de consumo de proteína de origen animal mundial es de un 300% en la sociedad norteamericana de un 800% ahora te voy a contar ¿de acuerdo? y eso lo sabía yo ¿de acuerdo? pero dice ahí los recursos empleados mundialmente para producir esa proteína de origen animal están acabando con el planeta ¿de acuerdo? media Latinoamérica está produciendo grano grano para alimentar un ganado que no necesitamos de ninguna manera para que España esté llena de granjas de cerdos para que nosotros nos estemos pasando siete pueblos en el consumo de carne de cerdo es decir toda esa necesidad de los servicidas y de la producción industrial es para nada es para su negocio no la necesitamos necesitamos que se recupere el cereal en España para comer cereal todos los días en el pan ¿de acuerdo? y en nuestra comida para incorporar los garbanzos la habichuela y las lentejas a nuestra dieta y además de producción nacional que no necesitan esa producción esos impactos químicos es decir toda esa historia toda esa historia de la necesidad de determinados productos para aumentar la producción y dices pero para qué quieres aumentar la producción si entre el desecho alimentario que ya va por un 30% y el exceso de proteína de origen animal con ese grano que es perjudicial para tu salud está acabando con la salud del mundo es decir tienes que hacer un cambio radical y además dice en la publicación de Lancet que saludable y sostenible van de la mano y le dice una cosa a los clínicos a mis compañeros y a mí tenéis que enteraros saludable y sostenible van de la mano no puedes seguir recomendando kiwis ecológicos que vengan de Nueva Zelanda porque el kiwis ha hecho 23.000 kilómetros para llegar a tu mesa eso es insostenible es decir tienes que empezar a pensar en dietas saludables adecuadas al modelo que más se dé a tu región que además sean sostenibles es decir si tú partes de esa idea te olvidas de la agricultura industrial te obliga de condenar medio Argentina y media Latinoamérica para producir un cereal que va a alimentar unos cerdos que tú no necesitas porque España saca pecho diciendo que en el año 2020 somos los campeones de la exportación de porcino de Europa ya hemos superado a Dinamarca y a Alemania que eran los grandes exportadores de cerdo a China es decir medio país dedicado a alimentar con grano americano cerdos que se comen los chinos por favor no me metas en esa discusión no quiero formar parte de esa discusión de si el herbicida es bueno o malo no lo queremos porque no hace falta no es necesario y no me hables del hambre en el mundo cuando España está tirando más de un 35% de lo que produce a ver porque el tomate no es estéticamente recomendado porque no es esférico y le estamos pagando al agricultor todo el desecho el descarte a precio de oro se lo paga la administración para que no vaya al mercado producción de agricultura industrial es un auténtico fracaso y te lo ha dicho The Lancet la revista más importante de medicina es un fracaso no sigas por ese camino el principio de precaución tiene una clave que es su carácter anticipatorio el principio de precaución se aplica en aquellas circunstancias en donde uno prevé aunque no tenga pruebas suficientes unas consecuencias graves y anticipa actuando preventivamente las exposiciones o la situación o lo que tiene que donde está decidiendo en algunas de las situaciones que venimos comentando la aplicación del principio de precaución ya ha fracasado ya no hay en disrupción endocrina después de 32 años de publicaciones ya no hay precaución ya lo que hay es la clásica evaluación del riesgo cuánto de lo que está ocurriendo es atribuible a las exposiciones que ya han ocurrido es decir que aplicar el principio de precaución tarde ya no es principio de precaución ya es simplemente el sistema clásico y formal de evaluar cuánto de lo que tienes está contribuyendo a tu enfermedad por ejemplo el carácter anticipatorio era bueno cuando son cosas de las que no saben nada las nanopartículas la inteligencia artificial donde dice bueno se me ponen los pelos de punta vamos a ver pero en muchas de las cosas que vamos diciendo después de 352 publicaciones del grupo y 80.000 de evidencia lo único que te falta es inteligencia porque ni siquiera son malos son más tontos que malos ¿de acuerdo? si fueran realmente inteligentes se darían cuenta que esto tiene un precio enorme hay gente hay expertos en Estados Unidos y en Europa que ya le han echado números a cuánto ha costado o cuánto está costando disrupción endocrina se han sentado y han pensado ¿cuánto crees que contribuyen estas exposiciones químicas a diabetes? un 3% y a infertilidad un 5% y a cáncer un 7% hay a déficit de atención un 3% le pasan los números al economista de la salud y dice eso vale n billones de dólares y dice la aseguradora no podemos permitirlo no podemos pagarlo ¿qué pasa en la economía europea? que como todo se puede pagar porque las consecuencias de la ganancia de otros la paga el sistema la paga el Estado fíjate que curioso al final es el Estado el que se hace cargo del daño producido por las ganancias de otros porque son las enfermedades comunes que la población es obesa yo cuando vi al presidente de España hace dos años decir que la obesidad es una cuestión de Estado y que va a ser el gabinete de la presidencia el que va a dictar el plan nacional para combatir la obesidad ni siquiera se lo deja al ministro de agricultura ni de economía ni de sino el propio porque dicen esto no puede seguir así porque alguien le ha dicho sea usted su señoría lo que vale esto lo que significa una población un 50% de la población con sobrepeso y obesidad lo que tiene de coste sanitario en hipertensión en síndrome metabólico en diabetes en cáncer los cánceres dependientes de la obesidad ¿sabe usted el precio que tiene esto? ¿que lo tiene que asumir en países como Italia o como España el Estado? bueno supera con mucho lo que un Estado puede soportar entonces volviendo atrás el principio de precaución está para cosas que sean innovaciones pero no para esto ¿qué es lo que se hace? cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos con respecto a este tema importantísimo de la exposición por vía alimentaria a contaminantes ambientales dos posiciones podemos tener dos actividades adoptar dos posiciones distintas de una de carácter personal que es preocuparte por ti y por los tuyos en cambiar tus hábitos los hábitos de consumo son importantísimos porque si mucha gente cambia los hábitos de consumo el mercado cambia ¿de acuerdo? si uno decide no comprar algo y muchos deciden no comprar algo el que vende deja de ponerlo ¿no? porque no se vende ¿de acuerdo? es decir hay una decisión personal de cambio que está muy vinculada al conocimiento nosotros hemos intentado por activo y profesiva que nuestro conocimiento científico se difundiera ahí está el libro Libérate de Tóxicos para que a ver si alguien se lo lee y para ver que tienen recetas para cambiar el consumo tenemos la mala experiencia de la angustia que se produce en muchas personas cuando reciben la información y no saben qué elegir ¿pero entonces qué hago? cuando hablamos de alimentos malos cuando hablamos de cosméticos peor y cuando hablamos de objetos de consumo aún más difícil pero ahí está la decisión personal y esa decisión personal tiene unas consecuencias importantísimas sobre los hábitos de consumo de tu casa de tu ciudad y los hábitos de el mercado la segunda es la decisión política ¿cómo puedes tú influir para que los órganos de decisión política consideren tus ambiciones tus deseos pues dificilísimo porque hay todo lo hemos vivido hay un cisma y una separación enorme entre lo que la gente quiere y lo que los políticos discuten es terrible en la Cámara de Diputados no se hable de las cosas del día a día yo le tengo que explicar a la gente de que la decisión del glifosato y la decisión de los pesticidas nunca se ha discutido en la Cámara de Diputados española en la Carrera San Jerónimo se discute en Bruselas ¿de acuerdo? se discute en Bruselas es decir nuestros problemas del día a día los problemas de la cesta de la compra se están decidiendo en la capital de Bélgica y aquí lo que se discute es las peleas por el sillón y por no se sabe qué más dices pero entonces estos chicos que discuten si realmente la mayor parte de las reglamentaciones vienen como dicen ellos por transposiciones de normas europeas entonces está claro que el foro y la discusión hay que llevarlo a Europa ¿de acuerdo? al Parlamento Europeo pero si uno le pregunta a cualquiera de los oyentes quiénes son nuestros representantes en el Parlamento europeo ponen cara de póker y dicen sí yo sé que una vez cada cuatro años voto pero no sé ni cuál es la política ni qué es lo que pretende y te voy a decir curiosamente ese es tu día a día tu día a día se está discutiendo allí entonces hay una desinformación enorme entre la población de cómo actuar políticamente para que tus opiniones tengan ese peso bueno entonces ya llegamos como decías al Parlamento Europeo y en el Parlamento Europeo se están tomando decisiones todos los días con muchísimo lobby el lobby que se llaman allí presiones de los que producen de los no sé cuántos de todos los sectores de que nos vamos a arruinar que no nos vamos a arruinar y esas decisiones son tomadas no por el Parlamento sino por los comisarios dice a ver déjame que te diga los comisarios estarán vinculados al Parlamento no los comisarios se los juegan a las cartas los gobiernos europeos para ti el de economía y para mí el de la guerra a nosotros nos ha tocado el de la guerra y al griego le ha tocado el de agricultura y al otro el de la no sé cuánto y en función de las ideas de esos comisarios se está legislando en Europa porque al final el Parlamento opina pero es la comisión la que da las órdenes que se traducen a cada país entonces han acomplejado de tal manera el proceso que está claro que la clave está en la rebelión social en el conocimiento y empoderamiento de la sociedad para que diga el modelo está enfermo el modelo es insostenible ya no podemos más esto no tiene buen fin ¿de acuerdo? cuando lo hicimos la última vez fue en el 19 y hemos pasado cuatro años en balde jurándonos de COVID y ahora volvemos otra vez en el 24 a ver si conseguimos recuperar todo aquel programa verde europeo que intentaba luchar por la biodiversidad transformar el transporte la producción agroalimentaria y todos todos los sectores de la vida europea cuando leías aquel documento parecía que lo había escrito una ONG en lugar de un político bueno pues todo se fue difuminando y tendríamos que hacer una labor enorme que la gente conociera el pacto verde europeo y que levantara y vivir la mano y dijera vamos a imponerlo vamos a ver si las premisas de este pacto verde europeo se pueden retomar porque muchas de ellas eran beneficiosas era cambio climático todo era poner en la agenda de los legisladores lo que creemos todos los europeos entonces la clave y eso es lo que agradezco enormemente el estar aquí es información y educación información 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 es el momento más adecuado para mantener informar a la gente de fuentes como la vuestra creíbles que te den o que la gente diga bueno estos no me han decepcionado voy a ver qué es lo que podemos hacer y dónde tenemos que poner el esfuerzo pero la clave ahora mismo es información información y decir con nuestro voto con nuestro peso político probablemente podremos reconducir esto a una regla y una norma que ya estaban escritas en el 19 y que nos parecieron a todas muy buenas que nos parecieron